Aprobado por 275 votos los artículos reservados en términos de la iniciativa. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la ley minera. Con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.